Créditos Procrear Bicentenario. Destino Construcción. Si ya sos beneficiario del programa Procrear Bicentenario con Terreno, a través de este video explicativo te vamos a contar todo lo que necesitas para iniciar tu crédito. Primero repasaremos las características de las líneas de crédito y luego entraremos en los detalles de requisitos personales del terreno y del proyecto de obra. El crédito es para quienes tienen un terreno y quieren construir en él su vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Vivienda única. Se refiere a que el beneficiario no puede tener otra propiedad que no sea la que está asignada como garantía del crédito. Uso familiar. La vivienda debe ser habitada por el beneficiario y su familia y no puede ser de uso comercial. Ocupación permanente. Es que debe ser habitada por el beneficiario y su familia en el 90% del tiempo. Repasemos las características del crédito. El programa cuenta con cuatro líneas que se dividen según rango de ingresos netos demostrables del grupo familiar, considerando como grupo familiar exclusivamente a los cónyuges o parejas convivientes. La línea para beneficiarios con ingresos de hasta 5.000 pesos es a tasa fija durante toda la vigencia del crédito, mientras que para beneficiarios con ingresos entre 5.000 y hasta 20.000 pesos, las líneas de crédito son a tasa combinada, siendo las primeras 48 cuotas a tasa fija, de acuerdo al rango de ingresos, y a partir de la cuota 49, la tasa pasa a ser variable, con un tope establecido para cada segmento. Importante. La tasa nunca podrá superar dicho tope, y la variabilidad estará dada en función del incremento del coeficiente de variación salarial que publica el INDEC. Veamos el cuadro de ejemplos. Si tus ingresos son de hasta 5.000 pesos, la línea tiene un primer tramo de 48 cuotas a tasa fija del 2%, y a partir de la cuota 49, la tasa sigue siendo fija, pero pasa a ser del 4%. El plazo máximo para pagar el crédito es de hasta 360 meses, y el monto máximo es de 200.000 pesos. Si tus ingresos son entre 5.001 pesos y 10.000 pesos, la tasa durante el tramo fijo es del 7%, y el tope para el tramo variable es del 13,75%. Si tus ingresos son entre 10.001 pesos y 15.000 pesos, la tasa durante el tramo fijo es del 10%, y el tope del tramo variable es del 15%. Por último, si tus ingresos son entre 15.001 pesos y 20.000 pesos, la tasa durante el tramo fijo es del 11%, y el tope del tramo variable es del 16%. El plazo máximo para grupo familiar con ingresos superiores a 5.000 pesos es de 20 años, y el monto máximo es de 350.000 pesos. En todas las líneas, el sistema de amortización es francés, y durante el periodo de obra, no pagas cuota. Ahora, pasaremos a las condiciones generales. Para acceder al crédito, debes haber sido beneficiario de algunos de los sorteos del programa Procrear y cumplir con las siguientes condiciones. Tener entre 18 y 65 años de edad, y al momento de cancelar el crédito, no superar los 75 años. Es decir que, si en el año calendario en que solicitas el crédito cumplís 65 años, el plazo máximo, en este caso, será de 10 años. La antigüedad laboral mínima debe ser de un año. En el caso que hayas cambiado de trabajo o actividad dentro del último año, podrás acreditar continuidad entre ambos empleos, siempre que no hayan transcurrido entre uno y otro más de 60 días de inactividad. Podrán presentar ingresos quienes trabajen en La relación entre la cuota y los ingresos es como máximo del 40%, es decir que la cuota puede alcanzar hasta el 40% del ingreso neto del grupo familiar. Debes tener en cuenta que este porcentaje podrá verse reducido si al momento de solicitar el crédito, contás con otros compromisos en el sistema financiero, como ser, por ejemplo, un crédito personal o de cualquier otro tipo, con más de 9 cuotas restantes. Pero si cancelás estas deudas antes de iniciar el trámite, tu relación cuota-ingreso no se verá afectada. Otro punto importante es que no debes tener antecedentes desfavorables en el sistema financiero durante los últimos 12 meses. Ahora veremos características y requisitos del terreno y del proyecto de obra. Denominamos destino-construcción a un proyecto de obra sin iniciar o con un avance de hasta el 50%. El terreno debe ser propio o bien podés construir en el terreno donde viven tus padres o hijos. El valor del proyecto podrá alcanzar como máximo 5 veces el valor del terreno. También tenés que considerar que el crédito debe representar como mínimo el 30% del valor del terreno más el proyecto de obra. Veamos un ejemplo. Si el crédito solicitado es de 200.000 pesos, el valor del terreno más el presupuesto de obra podrá ser como máximo 660.000 pesos. Además, para beneficiarios con ingresos de hasta 5.000 pesos, el monto de crédito debe representar al menos el 80% del proyecto de obra. En este caso, si tomamos el mismo ejemplo de crédito de 200.000 pesos, para cumplir este requisito, el presupuesto de obra como máximo podrá ser de 250.000 pesos. Al momento de iniciar el trámite, es necesario que cuentes con el proyecto confeccionado y firmado por un arquitecto, maestro mayor de obra o ingeniero, y con el plano visado ante el municipio correspondiente. Otro punto importante es que el programa admite una construcción máxima de hasta 150 metros cuadrados totales, teniendo en cuenta que los metros semicubiertos, como por ejemplo una galería o un balcón, se cuentan solo al 50%. Ten en cuenta que el presupuesto de la obra puede contener hasta un 60% de material, madera o derivados de la misma. Por otra parte, si construís sobre el terreno donde tienen la vivienda a tus padres o hijos, el plano debe contener tanto la vivienda preexistente como el nuevo proyecto, y la unidad a construir debe tener al menos cocina, un baño, una habitación y entrada independiente. Algunos puntos respecto al lote. Se admiten terrenos en el área metropolitana de Buenos Aires por valores desde 30.000 pesos y desde 15.000 pesos para el resto del país. Debe estar ubicado en zona urbana o semiurbana consolidada, tener infraestructura de servicios, acceso a medios de transporte y encontrarse sobre calle o camino trazado y con baja probabilidad de inundaciones. Para planificar tu obra, ten en cuenta que el préstamo se otorga en cuatro etapas que denominamos desembolsos y consistirán en un anticipo al momento de la hipoteca y tres desembolsos posteriores, de acuerdo al avance de obra que será verificado por un tazador de banco hipotecario. Muy importante. No se considera avance de obra el acopio de materiales, o sea que los materiales deben estar colocados en la obra para que los mismos sean considerados como avance. El plazo de construcción es de hasta nueve meses y durante ese periodo no se paga cuota, solo se capitalizarán mensualmente los intereses a tasa fija. Por último, recordá que el plano aprobado vas a tener que presentarlo como máximo cuando solicites la segunda entrega de dinero. Ya sabes todo sobre las líneas de crédito. Ahora te invitamos a ver los videos explicativos sobre la documentación a presentar para el armado del legajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!